Hola a todos, bienvenidos una vez más a Raph. El día de hoy nos encontramos parados en medio de la nada, que bueno, como ya saben, en el episodio anterior hace un buen ratito que lo hicimos, pero no seguimos detenidos después de todo. Tenemos que encontrar la forma de cómo escapar de aquí, según recordamos... Uy, eso, específicamente eso no era lo que teníamos que ver. Pero tenemos alguna forma que, según recuerdo, había notas las cuales leímos para saber cómo escapar de aquí. Efectivamente, ahora sí ya. Es que cuando pasas mucho tiempo sin jugar un juego se te olviden las cosas, ¿eh? Te veré en algún lugar seco, tu hermana. Como ya saben, tenemos que buscar ciertos lugares para escapar. Y primero lo primero. Pero esto siempre nos ha servido bastante para recoger muchísimos objetos que, bueno, la verdad es que nunca están de más tenerlos. Pero el problema actual que yo considero un pequeño o grande problema es el hecho de que, pues... A ver, primero necesitamos colocar tablas. ¿Cuál es el problema que yo considero? Que las investigaciones que necesito hacer para triunfar cada vez más son cosas un poco no tan fáciles de conseguir, ¿eh? Así que, por ejemplo, la pluma de ese bicharraco no tengo ni idea de cómo rayos la voy a conseguir, ¿eh? Pero en algún momento, pues, yo qué sé, la voy a descubrir, ¿eh? Quieras o no, así va a ser. Por otro lado, tengo un poquito de constipado, ¿sabes? Así que se me vuelve complicado el hecho de tener que vocalizar siempre. Al máximo, como naturalmente suelo hacerlo, pero siempre. Bueno, voy a tratar de dar el 110% de mí, como estoy acostumbrado. Uy, dame esto, por favor. El plástico nunca está de más. Bueno, por cierto, las papas, o las patatas, llámalas como quieras, son muy esenciales. Demasiado esenciales, diría yo. Pero, a veces se puede complicar la situación cuando las patatas no dan, pues, demasiada comida, en realidad. Uy, tiburón, ¿dónde estás? No, no, por favor, no la rompas. Ahora sí, necesito esto por aquí y... 80 de salud, genial. Y esto me viene bien porque tengo maderita. Bastante bien, todo lo que siempre obtenemos con estas cositas que de manera automática, pues, atrapa todo lo que necesito, ¿verdad? Más patatas, genial. Colocamos, uy, déjame, esto lo colocamos. Recolectamos patatas, volvemos a replantar. Tomamos el agua. Que bueno, siempre es bueno hidratarse. Mantenerlos hidratados, ¿eh? Y, visto lo visto, recoger varios objetos aquí es especialmente sencillo. Eh, te digo, necesito lo que parece ser una pluma de esos bicharracos para poder obtener todo lo que necesito en estos momentos. Pero parece complicado obtenerlo. Eh, bueno. Por otro lado, fuera de cámaras, que tampoco lo llegué a usar, pero lo conseguí. Fue el hecho de craftear una caña de pescar, que, bueno, no sirvió como yo esperaría. Pero bueno, tenemos ya una caña de pescar. Eh, y hoy, por otro lado, verán que tenemos como un vasito de madera, por así decirlo. No sé exactamente si tiene la misma función que el vaso anterior. Eh, que no creo que sea exactamente lo mismo, ¿verdad? Eh, no sé cómo rayos funciona este tipo de vasos. O mejor dicho, no sé para qué sirve este cubo. Simple pero extremadamente útil. ¿Útil para qué, amigo mío? Bueno, me agradaría, no sé, saber exactamente para qué rayos yo voy a ocupar un cubo de estos. Pero bueno, eh, ya que estamos, digo yo, voy a tratar de plantar semillas de sandía. Puede ser semillas de palmera, ¿no? Porque necesitamos un macetero grande y lo máximo que tenemos es mediano. El complemento perfecto para platos. Ok, puede servir, ¿no? Pero no tenemos más semillas y eso, bueno, puede ser un problemita. Eh, plantar patata cruda, eh, no creo que sea la mejor, ¿verdad? Eh, esto sí. Y no tenemos, pues, muchas más semillas como para seguir replantando, eh. A ver, todo esto por aquí, esto por acá. Y venimos bastante, bastante bien con todas las cosas que venimos obteniendo. Pero la verdad es que creo que podemos obtener más cosas, eh. Por ejemplo, la madera, bueno, vamos bastante bien. Cuerda, todo lo demás. Madera, de hecho voy a llenar la madera. Uy, eh, creo que necesito comer un poco, ¿verdad? Genial. Y ya que estamos, plantamos esto por aquí. Recogemos esto por acá. Echamos esta agua por aquí. Y, perfecto. Eh, vamos a poner un poquito más de madera. Recogemos la madera por aquí. Un poquito de las piedras por acá. Metemos maderita, maderita. Bueno, esta maderita igual la dejo. Y piedrita. Eh, perfecto. Maravilloso. Quizás ahorita lo importante sería conseguir una isla relativamente perfecta. Pero, según esto, estoy... Uy. Eh, bueno. Acabo de obtener algo que pensé que no iba a obtener durante mucho tiempo. Pero, eh, lo que decía. Conseguir una isla sería importantísimo. Pero, visto lo visto, va a ser muy complicado conseguir una isla actualmente, ¿eh? Genial. Se acaba de romper esto. O sea, no es bueno. Pero, pues ya que estamos, eh... Pues, lo usamos, ¿no? Esto por aquí. Esta maderita por acá. Eh, claro. Por supuesto. Necesito tomar agua. A ver. Dame un segundito. Dame un segundito. Que yo trepo por aquí. A lo Spider-Man. Y tomo un poquito de agua. Genial. Muchas gracias. Llenamos esto otra vez de agua. Pam, pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Y creo que ya no tengo más patata. Ah, efectivamente sí tengo. Pero el problema es que podemos seguir abriendo un par de regalitos, ¿eh? Eh, estantería. Uy. ¿Para qué rayos yo iba a querer una estantería? No tengo ni la menor idea. Pero bueno. Para algo servirá, ¿no? Ah, y también esto. Genial, 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 genial. Que es que te digo. Este tipo de cositas me sirven demasiado. Increíble, ¿eh? A ver. Esto todavía no está, no está. Y ya que tenemos la pluma, bueno, pluma, eh, sí, pluma, efectivamente, podemos investigar. Y efectivamente ya tenemos tanto la brocha, que pone color a tu balsa, y también la hamaca, que viene bastante bien, ¿eh? Aprendimos dos cosas interesantes. A priori interesantes. Y quizás, eh, llámame loco, pero lo próximo que empiece a hacer será, no sé, a subir como que un segundo nivel. No sé exactamente para qué yo iba a querer un segundo nivel. Pero me podría ayudar, ¿no? Creo que podría ser de alguna manera eficiente. O me serviría bastante bien. Pero ahorita mismo, lo importante sería guardar la carne de pollo, por así decirlo. No estoy seguro. Aunque también cocinarla por cualquier situación. Estaría interesante ante cualquier pérdida. Uy. ¿Tiburón? No. Vamos. Eh, tiburón. Ok. Sé que tú no eres el mejor, pero... Ok. Y... Perfecto. Eh... Uy, otra vez. Es que lo de que me pida bastante de comer no me agrada mucho, ¿eh? Pero vamos a tratar de que todo esto vaya bastante bien. Creo que tengo muchas... Uy. Estoy viendo una mantarraya. Eh... No sabría decirte si la mantarraya es justamente lo que puede llegar a ser algo peligroso, ¿eh? Esperemos que no, porque si no, madre mía. Pero... Eh... Uf. Tengo muchas tareas. Creo que ahorita mismo una de ellas sería, pues no sé, hacer bastantes cuerdas, ¿no? Bastantes cuerdas, bastantes cuerdas. Y pim, pam, pum. Se acabó. Eh... Por aquí tengo cuerdas. Sí, efectivamente. Cuerditas por aquí. Ponemos más esto por acá. Esto lo subo por aquí porque no me sirve de mucho. Uy. Ya tengo bastante, bastante madera. Eh... Lo que casi no tengo es piedra. Eso me preocupa, ¿eh? Pero bueno. Aquí tengo prácticamente comida. Aquí como cosas random. Esto, de hecho, me lo voy a poner por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y... Esto justo aquí. A ver. Vamos a ir colocando prácticamente las cosas de cierta manera para que todo sea... De alguna manera útil, ¿eh? Y esto... Uy. En un segundo. Esto aquí. Eh... Esto, bueno. Lo podría colocar, pero... De momento igual y... En algún futuro cercano llegue a necesitarlo, ¿eh? Que no estoy seguro de nada. Uy. A ver. Esto. Genial. Maderita, maderita. Plástico. Ok. Palmera. Genial. Eh. Qué maravilloso es todo esto. Eh... Uy. Tengo un pequeño problema. Y es que las marea... Uy. Se puede ir muy feo. Uy. De hecho, eso fue terrible que se haya ido. Y ya que estamos... A ver. Déjame rotar hacia allá. Creo que sería fantástico tener uno de esos barriles. O por lo menos... Uy. No sé si... Bueno. En un inicio pensé que eso era un tornado muy feo. Pero al parecer era solamente una isla. Ok. Que no viene nada mal. Porque me puede ayudar a conseguir un par de bastantes cosas. Que me podrían llegar a servir a priori bastante, ¿eh? Eh... A ver. Necesito comer un poco más. Beber agua. Claro que sí. Y en serio. Te lo digo. Pero hace un calor. Como si estuviera literalmente en el juego, ¿eh? Madre mía. El calor que hace ahorita mismo donde estoy grabando. No tienes ni la menor idea. Que se siente grabar estos videos. Pero... Siempre dando el 110% de mí. Eh... Las palmas. Bueno. Las palmas. Las plumas. Las tengo que guardar sí o sí. O debería ser... Otro cofrecito, ¿eh? O una... Uh. Bueno. Me pide ocho. Es demasiado para mí quizás. Eh... Boul pequeño. Ok. Chatarra y plástico. Según yo, tengo un poco de chatarra por aquí. Y también... A ver. Chatarra, plástico y labrar. Bastante bien, ¿eh? Y ponemos esto por aquí. Y en donde está el baúl. Este. Genial. Lo colocamos aquí. Y ahora sí. Ya podemos guardar esto. Esto. Esto por aquí. Esto por acá. Espluma también. Esto me gustaría empezar a cocinarlo. Pero... Quizás más al rato. Después de todo. Lo que principalmente quiero priorizar en estos momentos. Es el hecho de ir a esa parte de la isla. Pero dame un segundo porque... A veces la situación no puede pintar muy bien, ¿eh? Ok. Esto. Genial. Ahí. Ahora dejamos esto. Echamos agüita. Perfecto. Eh... Más agüito por aquí. Ah, no. Es justo aquí. Y estoy viendo que se me está yendo un barrilito, ¿verdad? Un barrilito. No se me puede escapar. Por lo menos no de este estilo, ¿eh? Sé que la forma en la que me estoy yendo hacia la isla no puede ser muy grata. Pero... A ver. Más hacia allá. Quisiera ir a rotar más hacia allá. Que veo que ahí en esta zona está una superficie un poco más plana. Haciendo que todo sea más sencillo para mí. Pero... Veamos que tan bien o tan mal puede resultar todo esto para nosotros. Después de todo... Uy. En serio estoy sudando. Que no veas, ¿eh? Grabar lo voy a tomar como un ejercicio. Eh... Recoger. Y tiramos esto. Claramente. Y... Necesito... Ah. Genial. No pude hacerle daño. Ok. Recojamos. Dame un segundo. Necesito recoger esto. Y... Claramente. Hacerlo girar a la silla. Eh... Y el tiburón. Vamos tiburón. Yo sé que... Tú no tienes la fuerza suficiente como para poder... Acabar conmigo. Esto por aquí. Esto por acá. Eh... Ya de estos ninguno... Ah, no. Espera un segundo. Este sí tiene. Genial. A ver, a ver, a ver. Hay que visualizar. Creo que es todos los... Problemas que tenemos hasta ahora. Aunque... Ya me loco. Y voy a necesitar colocar esto. Por aquí... Donde tengo manguera, amigo. Aquí. Necesito... Una lanza. Eso seguro. Una lanza y cuerda. Madre mía. Bastante cuerda. Elabrar. Ok. Tenemos... A priori creo que bastante bien... Todos los materiales justos y necesarios para poder sobrevivir. Aunque no me gusta el hecho de que aquí haya pues las cosas que menos me gustan. Y acabo de poner patatos, ¿verdad? Claramente, lo peor que podría pasarme. Eh... Madera. ¿Tengo madera? Quizás aquí en esto... Uy, no tengo madera aquí, amigo. Uy. Llenar de agua salada. Claramente eso podría ser interesante, pero... No tengo... Ah. Qué bien. Que eso no funcione. Y aquí... Tengo una madera que está literalmente aquí abajo. Ah, gracias. Te lo agradezco, pero... No sabría decirte si sería muy buena idea tratar de ir hacia allá. Porque luego puedo terminar muriendo. En especial porque hay un bicho volador que... No sé si es el que está exactamente ahorita mismo volando encima de mí. Pero hay un bicho que parece muy extraño. Eh... Vamos a dejar esto. Uy. Creo que no fue la mejor idea. Eh... A ver. Dame un poquito de agua. Genial. Dame un poquito de... No sé. Sandía sería interesante tomar un poco de sandía. Sí. Efectivamente sería interesante por el hecho de que... Se lo puedo poner aquí. Y... La patata... Nah. Ya no tengo más madera. Bueno. Mira, voy a jugar con lo que tengo. Eh... Ya veremos. Qué podemos descubrir. Está bien interesante. Creo que primero dejar la chatarra. Que no es muy sencillo... Mantener mucha chatarra en la actualidad. A ver. La chatarra se coloca justamente aquí. ¿Verdad? Muchas gracias. Y un poquito de esto por aquí. En un inicio tenía pensado en grabar Hogwarts Legacy. Pero como ya saben... Eh... Creo que prefiero... En vez de grabarlo... Transmitirlo. Pero... Que me agrada más. Esto no lo puedo romper. Madre mía. También me gustaría saber cómo rayos conseguir esto, eh. Pero... Ahorita mismo... Todavía no encuentro una manera o un formato para conseguirlo. Pero... Eh... Estos son para... Colores y demás. Esto no lo puedo talar. Eso me pone un poco de malos. Pero bueno. Siempre y cuando no vengan... Los jabalís. Yo no debería tener... Uy. Ningún problema. Digo. Uy. No debería tener ningún problema. Pero... Ahora que veo que hay jabalís... Muy posiblemente... Tenga un problema. Y no es un problema... Que sea muy bueno. Que digamos... Esto por aquí. Esto por allá. Ok. Veo jabalí por ahí. Veo jabalí por allá. Veo jabalí aquí atrás. Uy. Justamente aquí atrás de mí, eh. No, jabalí. Ostras, Pedrín. Eh... Mientras jabalí no me vea... No sé cómo rayos voy a lograr subir. Ay. Acaban de venir los dos a por mí, ¿verdad? Ok. Ok, amigo. Eh... La verdad es que... Esto... No es muy agradable. Uy. Eh... La forma de que voy a tratar de escapar de ellos... Considerándolo... No es... Ah, genial. No es muy bueno que digamos... La vida... No está como que muy a mi favor, eh. Uy. Uy, 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 uy. Por favor, dame... No sé. Una opción... Para tratar de escapar de esos jabalís. También estaría increíble... Que... Uy. Que los jabalís se cayeran. No sé de qué manera. Pero... Que se cayeran... Y que no pudieran atacarme, ¿sabes? Uy. Visto lo visto... Creo que... Tengo más fácil... De morir yo... Que ellos. Pero bueno. Ok. Estoy cansado... O tengo hambre. Tengo hambre. Esto no ayuda demasiado, eh. Nunca ha ayudado demasiado. Ok. Veo bastantes piedras... Pero no consigo... Pues visualizar algo interesante. Aparte de lo que ya tengo. Creo que esto... Me vendría... Bien. Tablas. Cocos. Hojitas. Bien. Bien, 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 bien. No sé si todavía... Habrá alguna forma... O yo que sé... De... Craftear alguna hacha un poco más poderosa. O más útil, ¿sabes? Y también tratar de talar, pues... Las piedras. Bueno, más que talar, picar las piedras. Que sería interesantísimo hacer eso. Pero... De momento no lo veo como que... Hay algo así. O igual... Y es que nos faltan muchas cosas para explorar. Y conseguir obtener ese tipo de objetos, ¿verdad? Bien. Así que voy a seguir tratando de explorar por aquí. A ver. Mientras no me caiga... No debería tener ningún problema, eh. Genial. Estoy bastante, bastante bien. Estando por esta zona, creo yo. Aquí no veo ningún jabalí. Así que lo agradezco bastante. Y lo mejor de todo es que mi balsa, bueno... De momento está... Anclada y no se la debería llevar el... Pues el mar, ¿verdad? Sandía por aquí, sandía por allá. Esto también. Me viene bien. Son semillas de sandía, ¿verdad? Semillas de sandía. Madera. Que todo está relativamente perfecto. Quizás ahorita mismo me estén viendo que estoy comiendo más de lo normal. Bueno. Pero es como que necesario para obtener todo lo que necesito. A ver. Por aquí no veo ningún jabalí. Genial. Mientras no veo ningún jabalí, yo estoy feliz, eh. Pero hay que tener en cuenta que en cualquier momento pueden llegar a atacarme. Desde cualquier ángulo, desde cualquier lugar. Uy. ¿Lo ves? Desde cualquier ángulo, desde cualquier lugar me pueden llegar a atacar. En especial ese bicharraco. Uy. Que avienta piedras que no veas, eh. Que avienta piedras que no veas. Y la verdad es que no estaría nada feliz con ser atacado por ese pajarraco de dos patas. A ver. Ya le di la vuelta en teoría a toda la isla. Digo en teoría porque no estoy seguro de si le acabo de dar la vuelta a toda la isla. Y lo mejor de todo es que dejó de llover. Sí. Dejó de llover. Lo que hace que la María sea más pasiva. A la hora de seguir explorando. No sé si por aquí está mi... Ah. Ok. Está justo ahí. Bien, bien, bien. Me gustaría saber cómo llegar hasta allá arriba, eh. Quizás por afuera de esa piedra subir, no sé. Solo es simple teoría. Tampoco es algo muy real que yo quisiera considerar. Pero si es así, es posible, ¿verdad? Porque no... O sea, después de dar tremenda vuelta, no vi ninguna manera de cómo llegar hasta allá. Uy. A ver. Voy a tratar de... Ok. Saltando, 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 saltando. Ok, saltando, saltando, se logra llegar. Pero ahora el problema más grande de todos es cómo borrar yo voy a seguir subiendo. Porque si caigo de aquí, estoy seguro que muero. Y no es como que fuera la mejor de mis acciones morir actualmente. Y nunca llegué a ver como que otras posibilidades para subir. Igual hay alguna forma extraña o curiosa de poder subir, pero yo no la visualizo de momento. Uy. Uy, uy. Es que ese bicharraco... Te digo, es como un águila que, no sé... Que tiene habilidades no muy normales para poder sobrevivir aquí. A ver, por aquí... También sé que los jabalices están aquí arriba, ¿verdad? ¿O no? Quizás sí, quizás no. Puede que ya se hayan ido. Puede que no. Ah, igual y el camino para seguir subiendo era por aquí. Efectivamente. Simplemente tengo que ir justo al lado opuesto de donde rayos estaban los jabalices. Ok, ok. Vamos bien. Bien, eso es lo que yo creo. Tampoco tengo muchas esperanzas puestas en mí mismo. Esa águila... A esa águila le tengo mucho respeto porque avienta piedrasos desde una larga distancia, ¿eh? Uy. 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 Uy, uy, uy. Lo ve. Bueno, más que verlo, lo escuchan porque si me pongo a verlo, se me complica la vida. Aquí ya no hay más piñas, no hay más sandía. Me gustaría consumir un poquito más de que pronto voy a necesitar bajar por el hecho de que voy a necesitar tomar agua. O con la misma sandía recuperar agua, que también es bastante accesible, ¿eh? Uy. Vamos a tratar de caminar, bueno, avanzar para que no nos elimine. También quizás con flechas o narco y flecha pueda llegar a funcionar. Eliminar ese pajarraco para que nos dejen en paz. Pero... ¿Quién sabe hacer flechas? Yo todavía no. Bueno, creo que sí sé cómo se hacen las flechas, pero aún quedan muchas otras cosas. Como por ejemplo aprender el arco, que no tengo ni la menor idea de cómo rechazo a hacer un arco, pero bueno. Eso lo iremos aprendiendo conforme avancemos en nuestra pequeña o larga aventura. Que no sabría decirte si estamos más cerca de vivir en la Tierra o morir en el maro océano. Que ya hemos literalmente muerto varias veces, pero... ¿Quién las lleva contadas, sabes? Porque yo no. Yo no llevo contadas cada vez que muero. O quizás existe algún, no sé, como formato que te diga llevas tantas muertes. No estoy seguro. Cuando yo pensé que solo podía respawnear dos o tres veces, significaba que podía respawnear solamente perdiendo dos tercios de todo lo que tenía hasta el momento. O sea que eso tampoco era como que muy de mi agrado. Veo que por aquí voy a tener cositas interesantes. Haber llegado a esta isla me pone muy... Uy, uy, de buenas. Sí, pero es que no sabría decirte si tengo realmente las capacidades actuales o para poder conseguir lo que necesito. A ver. Frutos secos, tabla, hoja de palmera, coco, más tabla. Y genial. Ok. Más por aquí. Y esto... Uy, me puede servir, eh. A ver, dame, dame, dame piñas. Bueno, sí me das piñas, ¿verdad? Ah, no, me está dando mangos. Ok, ok. Y tengo todavía mucha capacidad. Genial. Y un cofrecito extra. Ok. Más sandías, bastantes cositas. Más sandías que nunca está de más tener bastantes sandías, eh. Porque yo solamente me queda un poco de algo. Esto no sé exactamente si llega a funcionar de alguna manera. Cosa que me agradaría saber. Si se puede, no sé, preparar. Eh, no, no hay alguna forma de destruir, reparar, yo qué sé. ¿Sabes? Me gustaría saber. Pero bueno. Y por último me puedo llevar este palo de mangos. Parece interesante, eh. Poder talarlo y llevármelo. Genial. O sea, llevármelo me refiero a quitarlo y llevarme el fruto y poco más, eh. A ver, bajamos por aquí. Lo más despacio. Tratando de evitar nuestra muerte segura. Por aquí, por aquí, por aquí. De hecho, el día de hoy ha sido como que muy explorativo y muy de obtener muchas cosas. Esto se puede obtener, pero todavía no quiero gastar mi hacha por si es que encontré algo. Encontré algo. Encontramos algo más interesante por esta zona que al parecer así puede llegar a ser. Como esos manguitos que pueden estar bien fresquecitos. Eh, vender. Ok, puedo vender. Ok, no, no puedo vender nada. Eh, comprar cebo de pesca, siempre cubo de basura. Eh, simple pero eficiente. El favorito de los pescadores novatos. Necesitas un cubo de basura. Ok, no puedo comprar nada. Al parecer, de momento. Necesito, necesito un cubo de basura para obtener todo esto. Genial, eh. Cubo de basura, cubo de basura. Ah, es que creo que con el cubo de basura me dan como que algo así. Ok, a ver, me lo he dicho antes. Eh, y esto no hay más información, pregunto. Me gustaría visualizar. Uy. Por favor. Por favor, por favor, no me digan que voy a morir aquí en la cima, eh. Eso sería lo peor que podría sucederme actualmente. A ver, vamos, vamos. Nos llevamos la última pieza de mango que hay en esta isla. Y creo que podríamos seguir avanzando. A ver, ya que estamos, me llevo este arbolito también, eh. Y si se rompe todo... Uy, no. Ah, genial. Justamente el peor momento para que me pudiera golpear. Pero bueno, mientras trate de recuperar tanto mi energía como también la capacidad de comida, está genial para mí. Uy. Uy, vamos, vamos. Ah, genial, no, eso no es muy grato para mí. Eh, uy. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Sí, efectivamente es por aquí porque si no, la situación se me complica bastante. Y es que lo peor de todo no es que se me complique por ese bicharraco. Sino por el hecho de que hace un calor que no voy a hacer. Uy. Uy, uy, uy. Y por aquí no era verdad. Justamente por el peor lugar que podría haber sido. Eh, bueno. Mientras... Creo que ese bicho, por más complicado que puedas llegar a considerarlo, porque también te piedras desde el cielo, tampoco me da tanto temor como los mismos jabalís. Porque... Uy. Por favor, que no venga otra vez. Eh, los jabalís me persiguen de una manera que no veas, eh. Que no veas, pero bueno. Están para eso en el juego, ¿no? Para que no trates de sobrevivir mucho tiempo. Quien diría que... Aunque también el jabalí me pueda hacer mucho daño. Puede también resultar en algo muy bueno para mí. De hecho me dan bastante comidita. Que siempre es bienvenida. Pero de momento... Mientras mi balsa esté en perfectas y óptimas condiciones. Yo estoy más que feliz, eh. Vamos a subir. Genial. Y ahora sí, damos esto. Y podemos soltar esto para poder avanzar. Bastante bien, eh. Uy. A ver tú. A ver tú. Necesitamos primero, antes que nada, tu carne. Ya que estamos. Genial. Y avanzamos para poder seguir aventurándonos, eh. Aventurándonos en una máxima experiencia en RAF. Genial. Bueno, tampoco lo dijo genial de ese tipo de forma. Pero bueno. Cultivar. ¿Qué quiero cultivar? Cultivar piñas. Piña. Piñas. Piñas. Al parecer no tengo agua. Eso me preocupa. Ponemos un poquito de agua. Cultivamos esto. Uy. Ya no tengo espacio. Eso es malo. Pero tampoco demasiado. Ponemos aquí esto. Ponemos esto aquí. A ver, a ver. Hay que visualizar las cosas primero, antes que nada. Porque. A ver. Guardamos las piñas. Los mangos por aquí. Esto. ¿Semillas? ¿En serio? Tengo semillas de... ¿De qué? Semillas. Semillas de mango. Uy. No. Ah, ok. Entiendo que acaban de quitarme mi único objetivo. Bueno, mi único objetivo. Digo, mi único muñequito que tenía hasta el momento. ¿Verdad? Bueno. Eso podrá ser un problema para después. Quiero ir hacia allá. Igual y si me dejas ir... Ah, perfecto. Uy. ¿Puedo? No, ¿verdad? No, padre. Esto claramente no es como que se pueda. A ver. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo acá. Me como una patata. Porque sí. Porque puedo y quiero. Eh... La carne cruda. Bastante bien. Dame un segundito. Que voy a empezar a... A guardar prácticamente todas las cosas que necesito. Pero no necesito, ¿sabes? Una cosa muy contradictoria. Pero entendible, creo yo. Eh... A ver. Por aquí tenía... Yo sé que por algún lugar... Efectivamente. Justamente aquí tenía cosas que necesito. Pero... Ay, no. Ok. Pajarraco. No es como que seas muy bueno, pero... Necesito que no te comas mis cultivos. Y para ello voy a necesitar hacer un par de cosas. ¿Qué par de cosas? Como un espantaj... Ah. Un espantapájaros. Necesito tres clavos y plástico. Ok. Tres clavos y... Tres clavos. Tres clavos. Y... ¿Qué más? Y plástico. En teoría debería tener... Plástico aquí. Efectivamente. Elaboramos uno de estos. Bastante, bastante bien. Y... Guardamos los clavitos por aquí. Y ponemos el espantapájaros por acá, ¿no? Bueno... Ya que estamos... Yo diría que justo aquí... Está bien. Tampoco... Uy... ¿En serio? ¿No puedo cultivar esto? ¿Se ve verdad? Genial. Recogemos esto. Les echamos aguita. No puedo tomar agua. Pensando que serviría bastante. Pero bueno. Ahí está. La receta. Uy. Melón, sandía, exprimidor. Exprimidor. Melón, sandía, exprimidor. Eso no estoy... Muy bien entendido de cómo es esas cosas. Pero bueno. A ver. Recogemos todo esto. Pim, pam, bun. Bocadillo de atún. Y... Uy. Dame un segundito. Que este barrilito se viene para nosotros. ¿Cómo? O sea, me estás diciendo que... El barrilito ese que yo tanto quiero. Y aprecio. ¿No va a venir conmigo? No, claro que sí. Va a venir conmigo. Es el único barrilito que yo puedo considerar en la familia. Y aquí. Poner esto por acá. La sandía justamente por acá. Ostras. Es que... Si hay mucha... Mucha demanda de comida. Mucha demanda de muchas cosas. Por ejemplo. Las plumas. Quieres o no. Ya tenemos... Once plumitas. Que no está nada mal, eh. Aquí no tenemos más piedra. Sí tenemos más chatarra. Tenemos más plástico. Lo coloco por aquí. La carne de pollo o... Lo que sea. Lo ponemos por aquí. Recetas. Esto justo por aquí. Esto ahí. Todo está bien. Ok. En teoría. Todo está relativamente... Sincronizado. ¿Verdad? Sincronizado. Aunque hay aún muchas cosas que... Faltan por aprender. Muchas, muchas cosas. Como el hecho de que ese... Esa receta mágica o no sé. Para qué rayos es... O para qué... La voy a querer yo, eh. A ver. Si la puedo investigar. Estaría genial. Eh, no. No se puede investigar. Y para qué rayos... Yo quiero un exprimidor, eh. O en dónde rayos consigo yo un exprimidor. Que es también otra de las tantas preguntas que... Me puedo llegar a hacer. Eh... Hay que comer sandía. Bastante, bastante sandía. Esto por aquí. También me acuerdo que... Ok. ¿Se volvió el pajarraco ese o... Simplemente se fue? A ver, a ver, a ver. A ver. Ok. Esto por aquí. Esto por acá. Genial, eh. Increíble. Increíble. Magistral todo lo que estamos logrando. Ok. Eh... Paciencia para obtener lo que queramos. Eh... Receta de mel... Melón sandía. Una receta que puede hacerse en un exprimidor. En dónde rayos yo consigo un bendito exprimidor. Recipiente, destilador, parrilla, macetero. Ok. Eso es lo principal. Eh... Jamas. Bueno. Necesitamos más clavos. Y... Cubo de basura. Eh... Ok. Creo que esto lo puedo conseguir. Llámame loco. Pero estoy seguro de que así es. Eh... Creo que de esto se va a ir justamente ahí. Eh... Bisagras. Y... Según yo, aquí... No. Aquí. Elaborar. El bote de basura. Para poder colocar esto aquí. Y el bote de basura. Ya me loco. Pero lo voy a colocar justo... Por aquí. Para que no tengo ni la menor idea. Pero... Estoy seguro de que me va a servir para una tarea muy importante o interesante. A ver. Ponemos esto. Ponemos esto. Ok. Eh... Voy a hacer un pequeño experimento colocando... Ostras. Es que eso no... O sea. Justo eso... No es como que sea lo más idóneo, creo yo. Para colocarlo de momento. O sea. Podría ser algo interesante. A ver. Colocarlo, ¿verdad? Pero... Tampoco es algo que... Uy. ¿En serio? No puedo tomarlo. Bueno. Eh... A ver. Igual y... Sí puede ser interesante... Colocar uno de palmera ahí. O dos o tres. Yo que sé. A ver qué sucede. Cubo de basura. Wote de basura. ¿Me sirve de algo? O sea. ¿Con las palmeras puedo hacer algo? Pregunto. Sería interesante... Pues descubrirlo. Eh... Necesitamos comer más sandía. Necesitamos más tabla, más tabla. Es que la sandía me la tengo que comer. Sí o sí. Porque... Pues no puedo... Pues guardar más sandía. Pam pa' acá. Pam pa' allá. ¿Y qué más puedo hacer? A ver. Esto es todo. Aquí esto prácticamente ya todo lo hice. El cebo no lo puedo hacer porque... Eh... No tengo alguna manera de hacerlo. Cosa que... Lo encuentro curioso. La forma de que... Para hacer cebo necesite como pescado. Y no puedo hacer pescado. Bueno. No puedo obtener cebo. Porque no puedo pescar. ¿Sabes? Muy retórico. Lo que sucede. Pero bueno. Eh... Comemos un poquito más. Agarramos esto. Ponemos esto. Y bastante bien. Pero si no puedo hacer eso... Eh... Bueno. Una flecha de piedra. Te digo que ya puedo hacer flecha de piedra. Pero no tengo un arco. Eh... Bueno. En fin. Equipo. Eh... No sé para qué. Y tú, amigo mío... No eres bienvenido aquí, eh. Ok. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Todo esto, todo esto, todo esto. Las palmeras... Vienen bastante bien aquí. No sé para qué iba a querer. Inventario. Bueno. Esto ya que estamos, también. Yo digo, ¿no? ¿Para qué lo iba a querer? Eh... Bueno. Eh... Flecha. Se equipo. No tengo nada de equipo. Recursos. Eh... Ladrillo. Eh... Puedes colocarlo en tu balsa para que saque... Se seque. Eh... Parece que se convierte en cristal si lo fundes. Y... Arcilla normal y corriente. Pero hay muchas cosas que todavía no ponemos. El remo. Vela, banderilla. Anclaje. Pintura. Farol. Cama. Bueno. Estanterías. Armario. Frase motivadora. Letrero. Candelaro. Rosas. Luces. Cubertería. Alfombra. Bandera. Globo. Uy. Ah, genial. Justamente tú. Eh... Globo. Leñera. Bañera de madera. Muchas cosas. Muchísimas cosas. Eh... Uy. Esto me agrada. Este me agrada. Este me agrada. Y estoy viendo que nos estamos acercando a una isla. A una isla prometedora. Esto por aquí. No sé si... Uy. Cultivar. Cultivar. Gracias y maravilloso. Esto lo ponemos aquí, aquí. Y... Según yo. Tomamos esto. Y echamos un poquito de esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por acá. Necesitaba un poquito de esto. Pam, 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 pam. Genial. Eh... Tiburón. No te acerques. Estoy segurísimo de que las cosas van bien. No tampoco perfectas, pero van bien. Eh... Cubo de basura. Ah, ok. A ver, déjame pensar lo que yo hago esto. Ah, ok. Puedo tirar las cosas tal cual, pero... No es como que me sirvan de algo. A ver, esto lo tomamos. No me sirven de nada. Cultivar, cultivar, cultivar. Ok. Y ponemos... Las patatas. Pam, pam, pam. Y necesitamos un poquito de comida, eh. Y ya que estamos, esto lo abrimos. A ver si me da algo bueno. Eh, pluma. Investigación. Ok. Y esto es para cuadro. Ah, genial. Prácticamente todo lo que siempre me suelen dar no me sirve de mucho, eh. Nunca me ha servido de mucho el agua. Estamos aquí. Gracias. Y... A ver, déjame esto, déjame esto. Casi. Y le ponemos justo aquí. No sé si... Uff. Estoy obteniendo más cosas de lo que debería. O estoy bastante feliz y contento. Por aquí. Guardos por acá. De hecho, a ver. Esto aquí, esto acá. Estoy obteniendo, te digo, muchísimas cosas que quizás yo nunca pensé llegar a tener. Pero bueno. Esto por aquí. Uy. Esto por aquí. De hecho, la madera, esa la voy a dejar ahí. Eh... Piedra. Bueno, ya que la piedra no es como que... Que algo que conseguimos muy fácilmente, lo dejamos ahí. Chatarra. Uy. Esto lo voy a terminar cocinando tarde o temprano. Y sandía. Digo, piñas. Que a veces estoy tontísimo, amigo. Esto lo tengo que cocinar y... Bien. Voilà. No tengo madera. No tengo madera. Pero sé dónde sí tengo madera. Aquí, 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 aquí. ¡Wow! En serio. Las cosas... ¿Podrían ir mejor? Claro que podrían ir mejor. Pero... ¿Qué significa ir mejor? A ver... Ir mejor significaría... Tener un armario. Bueno, sí. Tener un armario podría significar ir mejor. A ver, por favor, si yo recoco esto. Que me dé algo interesante. Bueno, más madera. Sí, bastante bien. Y la madera la voy a ocupar para poder... ¿Es que yo quería madera? Pregunto. Esto no... Esto, bueno. Ya que estamos, rellenamos a full máximo la maderita. Esto aquí, esto por acá, la chatarra. Bueno. Ya que estamos aquí. Hicimos muchas buenas cosas, ¿eh? Muchas muy buenas cosas que nos pueden servir a futuro y a corto y mediano y largo plazo, ¿eh? Todo lo que estamos haciendo nos sirve bastante, bastante. Esto... ¡Uy! Genial. No lo puedo tomar. Pero... Estoy seguro. Muy 100... 100% seguro. De que las cosas van a ir a mil. Esto por aquí. Las patatas. Bueno, ya no quiero más patatas. Eh... Alfombra. Lo que quizás igual sí me gusta. A ver, la cubetería para qué. ¿Dónde está el cucharazo? Uy, dame un segundo. Dame un segundo. Que el tiburón empezó a tocar la moral otra vez. Y... Ah, genial. Justo en el momento indicado para escaparte. Y... Esto. Genial. Vamos, vamos. Perfecto. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Ey! Todo lo... O sea, ¿sabes? En un momento obtengo... No hay menos, ¿sabes? Por ejemplo. Yo me pongo a craftear esto, a esto y esto. ¿Sabes? Y si yo también me pongo las pilas, puedo craftear esto. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín, amigo. Plástico viene... Que no veas, ¿eh? Viene de una manera increíble. Eh... Vamos a hacer esto. Tenemos ya, creo que... Bastante, bastante plástico. A mi consideración. Chatarra y demás. Míralo. Por donde lo mires. Tengo casi tres stacks de plástico. Un... Pues un inventario prácticamente repleto de madera. Y... Sí. Repleto. Ahora puedo confirmarlo. Está repleto. Una... Un almacén. Un baúl. Ya lo como quieras. De madera. Al 100% que sería, ¿qué? 20, 40, 80, 160 de madera. O sea, eso... Para mí... Ya es algo... Fuera de lo común. Fuera, fuera de lo común. Y... Más de aquí. Bien. A recoger más de esto. Me hace cada vez... Tener mejores opciones. Mejores, mejores opciones. Pero... Vamos a tratar de obtener esto. A esa isla no sé si ya hemos ido. Libro abierto. Uy. Eso es interesante, ¿eh? Aquí no tengo nada más. Por favor, plástico. Ah, genial. A ver, obtenemos esto y... Tenemos esto y ponemos esto. Genial. Según yo, tengo por aquí... Remolacha cocinada. Qué bien. Que se siente tener todo en un sitio justo perfecto, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Piedra. Cuerda. Me gustaría tener más cuerda. No sé para qué. No tengo ni idea de para qué rayos yo iba a querer tanta cuerda. Pero... De alguna manera, sé que me va a servir. O también la puedo llegar a intercambiar. No sé. Ya me loco, pero... Estoy seguro de que... La puedo llegar a intercambiar. Al igual que muchas otras cosas. Más cuerda, más cuerda. Ok. Ya no puedo hacer más cuerda. Lo que sí necesito es comida. Comida de una manera increíble. Aquí, según yo, tenía cuerda. Uy. Ya no puedo guardar más cuerda ni nada, ¿eh? Aquí tengo para la piedra. Plumas y demás. Voy a dejar hecho esto aquí. Aquí ya no... Bueno, aquí guardo semillas. Uy, todo muy random. De hecho, esto lo pongo aquí. Esto lo pongo acá. Esto por acá y esto por acá. Genial. Eh... Según yo. Aquí, efectivamente, tengo esto. Esto aquí. Tengo muchísima cuerda, ¿eh? Muchísima cuerda que, bueno... Quieres o no... Puede servir bastante, bastante bien para después. Y lo mejor de todo es que... Puedo replantar más patatas. Más agüita. Genial. Esto por aquí, esto por aquí. Y remolacha al 110%. Vamos a recoger todo esto que nunca viene mal. Pero ya estoy... Pero ya estoy... Como que... A un nivel, creo... A mi consideración. Como que muy fuera de mis límites, ¿no? Muy, muy fuera de mis límites. Puede ser. No sé, ya me loco, pero creo que ya me he pasado el juego de una manera no muy normal. Yo tengo, pues, mucha cuerda. También tengo una caña de pescar que, bueno... No me sirve de mucho. Tengo esto que, bueno... Muchas cosas. Tengo muchas cosas. Eso es segurísimo. Chatarra. Bueno. Seguimos farmeando bastante chatarra. Pero hay muchas cosas que todavía necesitamos investigar que, pues, no sabemos. Ok, pajarraco. Ah, genial. ¿Cómo es que te vas justamente cuando estoy a punto de darte...? Ja, bueno. Lo que necesitaría darte. A ver, aquí, aquí. Vamos, vamos. Genial. Después de esto me voy a poner a grabar un poco de Hello Neighbor. Que, bueno... También necesito pasarme el acto número 2. O hasta donde pueda llegar. Porque tampoco me pidas que me acabe todo el juego en un santiamene. Que eso sería... Sí, grandioso. Pero también algo complicado. Algo complicado. Ah, y tú. Otra vez, ¿eh? Otra vez tú. Otra vez tú. Y, según yo... Aquí... Reparamos. Reparamos. Y lo mejor de todo es que la madera... Me agrada bastante. Uf. Creo que... Hemos hecho... Por no decir... Poco. Hemos hecho increíbles cosas el día de hoy. Increíbles, increíbles cosas. Ya estoy teniendo prácticamente más etapas de madera. Ok. No viene nada, nada mal. A ver, por aquí, por aquí. Más plástico. Más plástico. Espera que un segundo. ¿Qué? Recoger objeto. Ok. No sé qué objeto estaba ahí, justamente. Uy. Necesito comer. Urgentemente. Y... Ponemos esto... Por aquí. Necesito uno de plástico. Sé que... Últimamente ya no he estado... Pues pescando tal cual. Los materiales. Porque los tengo literalmente ya... Listos para mí, eh. Listos, listos para mí. Y... Ajá. Ponemos esto aquí. Y... Tomamos el agua. Lo ponemos aquí. Genial. Tomamos esto. Ponemos aquí. Tomamos esto. Estoy como que... En un punto... En donde... Ya estoy al tope. Al tope del juego. Madre mía. Madre mía. Estoy al tope. Que ya no... Ya no paro. Ya no paro. Es como que... Pam, 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 pam. Ya no paro. Pero tampoco... Tengo la habilidad como para seguir... Mucho más. Necesitaré... Más información. Quizás... Ustedes me puedan ayudar... A acabar esa información. Que sería muy interesante, ¿sabes? Pero... También... Igual y... Y no se me da... Lo de recabar esa información. Y quisiera saber si... Mi este llega hasta allá. Bueno, no llega hasta allá, pero... Obtengo dos de madera. Genial. Y bueno... Creo que... Igual... Sería interesante terminar el episodio por aquí. Porque igual y... La situación puede pintar... Sí, muy buena. Pero... Creo que también se puede alargar más de lo debido, ¿verdad? Y eso no sería... Muy adecuado. Que dije... Dijeran algunos... Como por aquí... Para dividirlo y que... No se alargue más. Así que... Igual y... Como lo digo... Lo tenemos por aquí. Así que... Como siempre lo digo... Les deseo un buen día, tarde o noche. Dependiendo de cuando estén viendo este maravilloso video. Claro... Siempre les recomiendo... Visualizar el resto de videos. Porque son increíbles. Pero sin más que decirles... Yo soy Gotronx. Y los veo en un próximo, próximo video. Adiós.